Tu eres mi luna, eres mi sol Tu eres la bendición que nunca se me acaba La gasolina es mi motor, si tu no vas no voy, no salgo a la batalla Tu conmigo, yo contigo, tu conmigo, si tu estas conmigo yo no tengo miedo Yo le doy por la cabeza a mi enemigo, todo lo consigo, yo todo lo puedo Las espinacas que comió Pompeye, que dan fuerza, ganaba la lucha Las espinacas no se han invencible, y a su enemigo le daba bien duro A mi mi fuerza proviene de ti, la misma fuerza que tuvo David Para quitarle la cabeza a Goliath, por eso yo no voy a fracasar Por eso yo no voy a fracasar, porque contigo yo voy a ganar Yo, 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 yo soy más que vencedor, en el nombre del Señor Yo nunca voy a perder, con Jesús ganasaré Yo, 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 yo soy más que vencedor, en el nombre del Señor Yo nunca voy a perder, con Jesús ganasaré Yo, 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 yo soy más que vencedor José y María, mis abuelitos queridos ¡Gracias! 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 Tú eres mi vino, eres mi pan, tú serás mi guardián, a donde quiera vaya Si tengo que pase Jordán, conmigo tú estarás, porque tú no me fallas Tú conmigo, yo contigo, tú conmigo, si tú estás conmigo yo no tengo miedo Yo le doy por la cabeza a mi enemigo, todo lo consigo, yo todo lo puedo Las espinacas que come a Pompeye, le dan fuerza, ganaba la lucha Las espinacas lo hacían invencible, y a su enemigo le daba bien duro Así mi fuerza proviene de ti, la misma fuerza que tuvo David Pa' quitarle la cabeza a Goliath Por eso yo no voy a fracasar, por eso yo no voy a fracasar Porque contigo yo voy a ganar Yo, 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 yo soy más que vencedor En el nombre del Señor Yo nunca voy a perder Con Jesús de Nazaret Yo, 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 yo soy más que vencedor En el nombre del Señor Yo nunca voy a perder Con Jesús de Nazaret Yo nunca voy a perder Con Jesús de Nazaret Y yo, 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 yo soy más que vencedor Con Jesús de Nazaret Con Jesús de Nazaret